Después de cuatro meses y medio de guerra en Ucrania, el ejército ruso continúa sus bombardeos incesantes sobre la región oriental de Donetsk, mientras Estados Unidos prometió nueva ayuda militar a Kiev, incluyendo los poderosos lanzacohetes y misiles de precisión. Toda la línea de frente está bajo un bombardeo incesante, afirmó el día viernes el gobernador regional Pavlov Kriblenko. Ellos no paran de bombardear en dirección a Donetsk. Bakmou es bombardeada, Slovian es bombardeada día y noche al igual que Kramatorsk, agregó por la red Telegram. Previamente, Kriblenko dio a conocer un balance de seis pérdidas humanas y 21 heridos en 24 horas de bombardeos en la región. Aseguró que el ejército ruso se está regrupando o más bien reconstituyendo sus grupos y preparando nuevas acciones militares en Slovian, Kramatorsk y Bakmout. En la región nororiental de Kharkiv, segunda ciudad del país, los bombardeos rusos dejaron cuatro pérdidas humanas y nueve heridos entre los civiles en 24 horas de incesante bombardeo, indicó el gobernador Oleg Sinegukok. Según un alto responsable del Pentágono, la nueva ayuda militar estadounidense por 400 millones de dólares incluye cuatro sistemas de lanzacohetes múltiple Himars y misiles de 155 milímetros y permitirán mejorar la capacidad ucraniana de apuntar a los depósitos de armas y cadena de suministro del ejército ruso. Expertos militares consideran que gracias a los primeros ocho Himars enviados en el mes de junio, el ejército ucraniano pudo destruir más de una decena de depósitos de municiones rusos instalados en el este del país. Washington ha aportado 6.900 millones de dólares en asistencia militar a Kiev desde el inicio de la invasión rusa el 24 de febrero. Al bombardear la región de Donetsk, donde continúan las evacuaciones de civiles, Moscú busca apoderarse de toda la cuenca del Donbass, su objetivo estratégico, desde que se retiró a finales de marzo de los alrededores de Kiev. Según el gobernador regional, el ejército ruso comenzó también a incendiar los cultivos. El viernes, los participantes de una reunión ministerial de G-20 en Indonesia expresaron sus profundas inquietudes en torno a las consecuencias humanitarias de la guerra en Ucrania, según la jefa de la diplomacia de Indonesia, Rendo Matsuit. Aunque el G-20 no fue unánime en su condena a la invasión rusa, Occidente considera que logró ampliar el frente contra Rusia y culparla claramente por la guerra y la crisis energética y alimentaria que ha provocado en el mundo. De acuerdo con la información que les he presentado, no se olviden dejar sus comentarios y sus opiniones con respecto a esta noticia. No te olvides de suscribirte al canal y muy importante activar la campana de notificaciones para que se te envíe la notificación respectiva cuando publique un nuevo vídeo. Gracias por visitar Krauser Rage Games, donde tú siempre estarás informado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!